La Procuraduría Regional del Cesar suspendió del cargo e inhabilitó por 12 años a los concejales que eligieron a Jórez Araujo como Contralor Municipal de Valledupar, el 7 de septiembre de 2018, estando inhabilitado para postularse y ser elegido. Araujo fue elegido con 11 votos a favor tras haberse anulado la elección de Omar Contreras por estar inhabilitado y de José Luis Castilla por no ser el primero en la lista. Araujo fue el tercer Contralor elegido por los concejales en dos años y medio. Los concejales que en ese momento votaron positivo a favor de la elección de Araujo Ramírez como Contralor Municipal son Jaime Bornacelli, Robert Castro, Dorismel Celedón, Carlos Daza, José Gómez Solano, Ricardo López Valera, Eudes Orozco, Wilfrido Ortiz, Álex Panazárate, Carlos Picón, Luis Miguel Santrich. En esa oportunidad se salvaron Víctor Alvarado y Leonardo Mestre, quienes no asistieron a la sesión. José Amiro Araméndiz, Guido Castilla, Wilmer Hinojosa, Gabriel Muz de Arangüena y Gloria Ovaya Guancha votaron en blanco. Esta decisión es de primera instancia y ahora una Procuraduría Delegada en Bogotá conocerá el caso en segunda instancia.